Junk Box El Planeta Baila Con DJ Poquito Hoy, en El Planeta Baila Con DJ Poquito, os hablaré de los proyectos benéficos Los proyectos benéficos Los DJs también somos personas solidarias Cuando la peña pobre tiene superhambres, puedes darles un pez o darles una caña Lo mejor para combatir el hambre y la pobreza es grabar un hitazo Hit, 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 hitazo, hitazo, hitazo Yo organicé la grabación de un single benéfico titulado We are the world, we are the DJs Los beneficios fueron a África, a ayudar a los niños y jockeys Hay gente muy mala que recluta niños y les obligan a pinchar rance Trance, 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 trance En la grabación de We are the world, we are the DJs participaron los mejores DJs del mundo DJ Paquito, DJ Quijito, DJ Potico, DJ Quijico, DJ Rubén Y así hasta 387 DJs Hoy he reunido a todos los DJs que grabamos aquel hitazo Bueno, a los que quedan vivos Uno, dos, y tres We are the world, we are the DJs We are the world, ayuda a los niños DJs de África, ayuda a los niños DJs de África ¿Escucháis? Eso son los aviones de la ONU Y nos traen la ayuda Y nos traen la luz ¡Gracias!